Les diría que es, por una parte que entiendo que puede ser algo intenso porque es un tiempo bastante, bueno es cortito, pero está bastante concentrado, hay bastante temario, entonces le diría que se animen porque aunque es un esfuerzo, realmente creo que todo el mundo que entra consigue el objetivo o el propósito por el que entró, ya puede ser de mejora en el mercado laboral, de cambio de sector, de hacer temas profesionales en el trabajo en el que estás ahora, de ampliar conocimientos, de cambiar de sector, creo que consigue el objetivo, creo que es un máster además muy práctico y que nos ayuda a ver ampliar mucho el tipo de trabajo que se hace en el sector, entonces creo que además ayuda mucho a esta movilidad, obviamente tiene una entrada en el mercado laboral muy grande con las prácticas y creo que todo el mundo puede conseguir el objetivo que se propuso, además de conocer a un montón de gente con el mismo tipo de interés que tú y gente que creo que merece la pena y que además, ya que tiro de departamento, en el departamento de formación somos gente muy guay, estupenda y que creo que podemos ayudar mucho en lo que os propongáis. Además, no solo el departamento de formación vamos a estar ahí para ayudaros, creo que además parte de ESRI podéis también contar con ellos, así que bueno, yo me animaría 100% y nada, aquí os estamos esperando para poder ayudaros y poder enseñaros todo lo que sabemos.